Y ya por la noche en las instalaciones del Parque Reina Sofía tenía lugar un nuevo concierto, en este caso de Canto Coral. Se acercarían hasta nuestro municipio la Coral de la Tercera Edad de Santa Pola, la Coral San Blas de Sax y por supuesto cerraría al acto la Coral Aromas de Guardamar. Y fueron tres las masas corales que participaron en el concierto coral dentro de estas fiestas de monos y cristianos en honor a San Jaime. Abriría en este caso el repertorio la Coral de la Tercera Edad Villa de Santa Pola, interpretaría Boga Boga, Soné, Vine de Cuba, Para la Libertad, Granada, Alma, Corazón y Vida, La Revoltosa y la Salve Marinera, dirigida por Jorgelina Fernanda Almeida al piano Joaquín Selva. Y ya por la noche en las instalaciones del Parque Reina Sofía tenía lugar un nuevo concierto, en este caso el reloj, Don Gil de Alcalá, Vasija de Barro, Era una Flor, María de la O, Notar de Stom, El Condor Pasa, y Alma Llanera, bajo la dirección de José Girona García al piano Pascual Rivera. Y tu tinta me recuerda, mi remediable dolor, pero desde tu camino, hoy que mi vida se apaga, ella es la estrella que alumna mi ser, yo... Y sería la Coral Aromas de Guardamar la última en ocupar su sitio en el escenario, interpretaría Ángel del Cielo Cubano, Bello Lugar es Guardamar, Los Nardos, Obsequio de Amor, Ya Llegó la Primavera, Aranjuez con tu Amor y Los Vareadores, dirigida por Jesús Aldeguer Pérez, acompañado al piano por Manuel Jesús Aldeguer. ¡Gracias! 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 Y en uno de los intermedios de ese acto tendría lugar la entrega de obsequios a las corales participantes. Sería en este caso la alcaldesa guardamar en Camaridina Alventosa, la encargada de realizar este acto protocolario de entrega de regalos. Y en primer lugar vamos a solicitar la presencia de la directora, en este caso de la Coral de la Tercera Edad Villa de Santa Pola, Jorgelina Fernanda Almeida, para que reciban de manos de la alcaldesa ese presente que le hemos preparado. La alcaldesa le entrega un grabado de la antigua ciudad de Guardamar, ubicada en lo alto del castillo. Y también un par de ejemplares sobre la flor de Guardamar y un libro sobre la repoblación de la de nuestro municipio. Solicitamos la presencia, en este caso, del director de la Coral Polifónica San Blas de Sax, el ex José Girona García. De igual modo va a recibir de manos de la alcaldesa esa réplica, son grabados de la antigua ciudad de Guardamar, ubicada en lo alto del castillo. Y también dos ejemplares de la flor de Guardamar y de la repoblación rural de nuestro municipio. Y por último vamos a solicitar la presencia aquí, junto a nosotros, del director de la Coral Polifónica San Blas de Guardamar, don Jesús Aldeguer Pérez. En este caso ha recibido de manos de la alcaldesa una placa conmemorativa de este evento, agradeciendo siempre la participación de la Coral Polifónica San Blas de Guardamar allá, donde se le solicita. Y un acto que concluiría de una manera especial, lo haría con una actuación conjunta de las tres masas escolares. Ofrecerían, en este caso, el tema Guardamar te quiero. Guardamar te quiero, porque eres pueblo noble que derrocha simpatía, guardamar te quiero, porque en tus calles se vive con amistad y alegría. Guardamar te quiero, porque en tus calles se vive con amistad y alegría con amistad y alegría con amistad y alegría con amistad y alegría con amistad. Guardamar te quiero, porque en tus calles se vive con amistad y alegría con amistad y alegría con amistad. ¡Gracias! Gracias.